Música Me llamo Luz María Ángeles Escobar, soy parte del equipo de Coreco y en lo personal y también como parte de Coreco tengo poco tiempo de convivir o de tener esta relación más cercana con promedios. Hemos estado colaborando conjuntamente sobre todo en los espacios de los encuentros de constructores y constructoras de paz. Lo que vemos es que ha sido una colaboración además de solidaria también como que nos han ayudado a tener la posibilidad de poder compartir desde los encuentros y con su colaboración en la elaboración de los videos que tienen la visión precisamente de lo que hablamos, de lo que se habla en el encuentro. Yo pienso que una parte importante o por lo menos a mí me llama mucho la atención y me gusta es esta propuesta que ustedes están haciendo, no que están planteando sino que ya la están desarrollando de hacer formación, formación para gente de comunidades. Yo creo que le han apostado a los procesos comunitarios, a los procesos formativos de formar a jóvenes, sobre todo a mujeres de comunidades, que ellas sean también comunicadoras, productoras o lo que les guste, lo que les interese hacer. A mí se me hace muy bonito ese proyecto, muy interesante y la experiencia que yo tengo es que precisamente una de las constructoras de paz ahora estuvo haciendo este trabajo en el encuentro y creo que ustedes tienen esa visión y esta inquietud y esta intención de que sea gente que se forme de las comunidades y que en las comunidades pueda hacer ese trabajo. Y creo que el hacer este tipo de proyectos es precisamente para dar una respuesta también a este contexto, donde la gente de las comunidades sigan siendo los protagonistas de sus propias historias.